¿Qué son las habilidades necesarias para el ejercicio de la ciudadanía digital? Se han desarrollado diversas investigaciones sobre cuáles son las habilidades requeridas para el ejercicio de la ciudadanía digital. La Universidad de Costa Rica, específicamente la Facultad de Educación, ha determinado que las siguientes son las fundamentales. Acceso al mundo digital, comercio digital, comunicación digital, alfabetización digital, etiqueta digital, leyes digitales, derechos y deberes digitales, salud digital, seguridad digital, autopercepción e identidad digital, huella digital, pensamiento crítico, alfabetización mediática, internet de las cosas. Acceso al mundo digital, nos asegura el poder generar una relación entre persona usuaria, su aparato tecnológico e internet. Cada persona presenta situaciones particulares que facilitan o dificultan esta relación, como pueden ser acceso limitado o restringido al internet, condiciones de género, edad, ruralidad o marginalización, limitaciones sobre el uso correcto de aparatos, entre otros. Comercio digital, enfoque en el que se reconoce el potencial, el valor y los riesgos de hacer negocios en internet. Comunicación digital, este es el proceso que nos permite construir un mensaje y transmitirlo a otras personas a través de aparatos tecnológicos. Este es quizá uno de los mayores aspectos de la vida que se han visto modificados, pues la comunicación antes de internet se limitaba a quienes tenían el privilegio de construir y transmitir los mensajes. Desde que tenemos internet y dispositivos, todas las personas podemos construir mensajes, podemos objetar y responder a los mensajes de otras personas también. Alfabetización digital, es el proceso que busca que todas las personas puedan desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para interactuar correctamente con los dispositivos electrónicos e internet. Etiqueta digital, se refiere a los protocolos de comportamiento apropiados para interactuar en los diferentes espacios digitales. Leyes digitales, son las regulaciones nacionales e internacionales que rigen las actividades digitales que las personas desarrollan. Derechos y deberes digitales, son las garantías de participar en un ambiente seguro y comprender cuáles son mis derechos y mis deberes como persona usuarios como persona usuaria de los espacios virtuales. Salud digital, se refiere a cómo las tecnologías digitales aplicadas específicamente a la salud pueden contribuir a una mayor igualdad, accesibilidad y agilidad que beneficie a las personas. Por ejemplo, en Costa Rica se impulsa desde hace algunos años el expediente único de salud, EDUS. Seguridad digital, son todas las medidas que como persona usuaria puedo tomar para protegerme en el entorno virtual. Autopercepción e identidad digital. La virtualidad genera nuevas posibilidades de proyectarnos en un entorno en el que millones de personas envían millones de datos a la vez. Parece simple reimaginar nuestros estilos de vida, nuestras conductas y hasta nuestra apariencia, por lo que es indispensable mantenernos conscientes y responsables de nuestra identidad. Huella digital. Es el flastro que dejamos a nuestro paso por los diferentes espacios digitales. Este entorno es imposible de modificar. Pensamiento crítico. Es la capacidad de discernir, cuestionar, argumentar y opinar sobre las acciones llevadas a cabo por otras personas o las que voy a emprender mientras navego por internet. Alfabetización mediática. Es la capacidad de discernir entre los contenidos que se comparten en las redes sociales aquellos que son mentira, los que se difundieron con la intención de engañar, estafar o distraer la atención de temas con mayor importancia o relevancia. Internet de las cosas. Es la interconexión que existe entre diferentes objetos de la cotidianidad. Con internet predomina mayormente la conexión entre objetos que entre personas. ¿Por qué es importante desarrollar las habilidades y capacidades para dominar estos componentes? Cuando navegamos por internet nos exponemos a una serie de riesgos. Riesgos de integridad física, emocional o psicológica y la vulnerabilidad patrimonial y económica. Algunos ejemplos de situaciones de riesgo son Se hizo pasar por alumno para cometer actos de grooming. Casos de cyberbullying contra mujeres aumentan en un 10% durante el primer trimestre del 2019. El suicidio de una mujer modelo por cyberbullying conmociona a Australia. Ya se registraron 10 casos de grooming en 2019. Desarticulado un grupo criminal Carvallés que realizaba estafas por internet. Es muy importante que como docentes sepamos identificarnos como las personas con las capacidades de activar los mecanismos de protección que protegen la integridad física, psicológica y emocional o patrimonial de nuestro estudiantado. Específicamente en el campo de la educación hemos identificado los siguientes riesgos. Número uno, que estudiantado y profesorado asumen que no hay necesidad de respaldar los datos electrónicos. No crean copias, no crean otros registros. En segundo lugar, no se mantienen actualizados los software, los antivirus o los cortafuegos que nos protegen nuestros dispositivos electrónicos. En tercer lugar, no se protege nuestra identidad cuando estamos trabajando con correos electrónicos, cuando estamos trabajando en cafés internet o en espacios comunes de laboratorio o cuando estamos en salas de mensajería instantánea. ¿Cómo prevenimos estas situaciones de riesgo? A mayor cantidad de habilidades y competencias digitales logremos desarrollar, mayor será nuestra inteligencia digital. Y mientras tengamos una inteligencia digital, se reducen las posibilidades de sufrir alguno de estos riesgos. En nuestro siguiente video, hablaremos sobre las medidas que se recomienda implementar para ejercer una ciudadanía digital segura. En el siguiente video, hablaremos sobre las medidas que se recomienda implementar para ejercer una ciudadanía digital.